petro hasta el 2026 columna del libertario son muchos los que dicen que hay que esperar hasta el 2026 para que acabe la horrible noche o sea el gobierno de petro para entender el porqué del error y este enfoque hay que empezar por mencionar que la prensa habla sobre la importancia los próximos días para reformas claves de petro la de la salud que le acabará de enterrar la puñalada del sistema de salud agravando muchísimo más los daños que ya está causando todo para tener acceso y control de cientos de miles de puestos de trabajo entiéndase votos y dinero para despilfarrar a costa en la salud y bienestar del pueblo la más grave de todas sin embargo es la laboral porque aparte del gravísimo daño que les hace a la economía y a los trabajadores lleva escondido un orangután gigantesco y es que dificulta enormemente el despido de un empleado todas las instituciones oficiales las están llenando de funcionarios que carecen de los conocimientos básicos para ejercer esos puestos entonces quien llega a ganar las elecciones del 2026 si es que hay verdaderas elecciones y no remedio como el venezolano se tendrá que enfrentar a un estado hiper burocratizado con las manos atadas gracias a una contraproducente reforma laboral para hundir los trabajadores privados y destruir la economía la gran realidad es que el daño que ha hecho hasta hoy no se recuperará en cuatro años reconstruir el país una vez termine petro será una labor titánica porque hay que reversar muchísimas de sus actuaciones y despedir una gran cantidad de incompetentes que fueron puestos para obstruir y la justicia se pondrá de su lado gracias a la nueva reforma laboral lo que dificultará muchísimo volver a armar equipos competentes para dirigir el país empezando por ecopetrol siguiendo por el sistema de salud la fiscalía la procuraduría las cortes etcétera lo peor es que a la vista no hay aún un a uribe que lo reconstruyan miguel uribe uno de los que parecía tener vida mostró que está más que beach y lo peor se dedica a criticar a petro sin ofrecer soluciones la cabal quien creo que pudiera ser sigue sin un discurso que calen porque también está demasiado enfrascada en criticar y no explicar las nefastas consecuencias llama la atención el papel que juega la prensa que por un lado exigen libertad de prensa y por otro lado le sirve a los nefastos propósitos de este gobierno ocultando buena parte de lo que está ocurriendo en el país libertad de prensa no es dejarse manipular por despotas lo que muchos no ven es que petro es como una araña que lentamente con precisión de cirujano construye una telaraña de la que una vez lista será muy difícil escaparse por un lado pasa a reformas como la laboral que le permitirán claras sospechas en el estado y que además le hará acceso a mucha plata y votos a costa de la salud y la pensión de los colombianos por otro lado permite el brutal incremento en los cultivos de coca que oxigenan y mucho la economía a costa de generar una violencia atroz que apunta a superar rápidamente la de los años no y además toma medidas para destruir la infraestructura energética nacional y para rematar mantiene a todo el mundo distraído con sus discursos carentes de sentido los socialistas sólo pueden reinar en estados destruidos tal cual sucede en venezuela cuba y nicaragua y petro lo está destruyendo colombia para poder reinar lo peor es que hay muchos desinformados que dicen que estos países son paraíces valientes paraísos no hay agua no hay luz no hay salud no hay educación no hay pensión pero eso sí mientras el pueblo aguanta hambre sus líderes vida mejor que los emperadores encima solo loでも se memeca en un país es decir, que la fauna es una RI pero upfront me me mu me van